Victoriano Arenas superó a Casuso, fue 2 a 1. El visitante se puso en ventaja con este bombazo de Ibarra Cobos cuando se jugaban 37 minutos del primer tiempo. Fallan dos defensores, la para de derecha le pega el zurdo a un verdadero golazo. Pero en el segundo tiempo Victoriano cambió el trámite del partido, se volcó con toda la ofensiva y pudo dar vuelta el resultado. Domínguez ganando de arriba ante la estática defensa de Casuso. Y finalmente Cabrera a la salida de este tiro de esquina y también con golpe de cabeza le dieron la victoria a la gente de Arenas.